Doño Tocamotra Combia Doño Tocamotra Combia Tómate otro borrón blanco y tócame ese cartón Tómate otro borrón blanco y suena ese cartón Adéclame ese canto, Antonio, pa' bailar y escumbión Adéclame ese canto, Antonio, pa' bailar y escumbión Adéclame ese canto, Antonio Pa' bailar y escumbión Si cabela se me va, doña Fernández culpable Si cabela se me va, doña Fernández culpable No la quiere tocar, pa' que chame la baile No la quiere tocar, pa' que chame la baile No la quiere tocar, pa' que chame la baile No la quiere tocar, pa' que chame la baile No la quiere tocar, pa' que chame la baile No la quiere tocar, pa' que chame la baile